La basura que es desechada cotidianamente como el plástico, cartón y desperdicios tóxicos que tardan en degradarse, en Tijuana fomentan convertirlos en esferas y hacerlos útiles a través de la instalación Escarabajos. El objetivo de este proyecto es concientizar acerca de los desechos mismos que pueden dañar o inclusive matar a las personas. El nombre de la instalación Escarabajos Obreros es porque ellos coleccionan los desechos orgánicos y los transforman en hogares esféricos. Aquí hacemos un centro de acopio, el SECUT. En los campamentos de verano mandamos circulares a todos los papás y los papás vienen y nos traen cantidades industriales. Y no solamente hemos hecho este tipo de proyectos, los niños han colaborado en gran parte de estas esferas. Con la instalación de sitios de Escarabajos Obreros que se muestra en el Centro Cultural Tijuana, se pretende cuestionar al público acerca de lo que se puede hacer con la basura que se acumula día con día. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.